Agradecer a los que me acompañan a la testera, tanto de Trocavilla, Fútbol Fonet, el profesor Cardoso del Profescar, Luis Fetul y obviamente el ente matriz como es la Asociación Cruceña Fútbol. En esta oportunidad los hemos citado para hacerles conocer las actividades que se tienen dentro del fútbol femenino con el afán de masificar el fútbol a nivel departamental en el cual nosotros hemos visto la posibilidad de implementar o masificar a nivel interprovincial una reunión departamental de delegado o delegada de las 15 provincias del departamento de Santa Cruz de la Sierra con la finalidad de hacerles conocer los proyectos y las actividades que se tienen previstas para este semestre dentro de lo que es el seno de la Asociación Cruceña Fútbol como el FIM, vuelvo a reiterar, de masificar el fútbol femenino. Quisiera decirle la palabra aquí al profesor Cardoso para que más o menos le explique un pantallazo de las actividades que se tienen a realizar en este tiempo. Puerto Tellerías y Producciones Propecar, que es de mi familia, le hemos presentado a la Asociación tres actividades para poder realizar paso por paso y gracias a Dios como siempre en la Asociación hemos encontrado una respuesta que es positiva y que podamos ir trabajando actividad por actividad conforme llegue lo planificado. Nosotros como Alianza habíamos planificado tres actividades para poder realizar una por mes. La primera es un encuentro o un congresillo de dos delegados por cada una de las provincias, que serían 30 personas, más tres delegados de la Liga Femenina de Fútbol, tres de la Asociación, dos de los entrenadores de fútbol en un total de 45 personas. Cosa que ahí pensamos primero presentarles todos los diagnósticos que tiene el fútbol femenino en los países de Sudamérica para que podamos ver que estamos casi muy parecidos en todos los lugares y Bolivia no es exento. Pero yo creo que hay que trabajar para que todas esas debilidades se vuelvan fortalezas y de esa manera poder conseguir una masificación y una ampliación de la cobertura del fútbol femenino en todo el departamento y que sirva de ejemplo a nivel nacional. Ese día 13 de abril esperamos tener a toda la gente de las provincias porque ahí en principio de 8 de la mañana adelante vamos a presentarles todos los diagnósticos de los países sudamericanos y luego después de ello van a hacerles una mesa redonda de trabajo donde en esa mesa redonda de trabajo pues todas las provincias puedan también hacer sus propios jodas y con ello elaborar su planificación. La liga femenina está a cargo de poder dar a conocer todos los campeonatos departamentales que hay programados para esta gestión. A través de la liga se van a conocer también los campeonatos nacionales que hay para las diferentes categorías del fútbol femenino y al final de ello la liga femenina, la asociación les va a dar una orientación de cómo pueden organizar sus ligas provinciales para que luego también puedan organizar sus torneos interprovinciales y de ahí de esa manera tener todo recontra bien organizado. Esto lo único que nos lleva es a motivar a la gente de las provincias y que se vayan inquietos a poder organizar sus ligas provinciales y así cuando hayan los campeonatos provinciales participen las 15 provincias que no participen menos de eso. Entonces esta es la primera actividad que nosotros ya estamos poniendo en marcha a partir de ahora en una alianza con lo que significa Asociación Cruceña de Fútbol a la Cabeza y nosotros como apoyo. Posterior a ello vamos a tener como Fútbol.net va a hacer el anuncio de esto, él va a organizar ya lo que es su página y ahí para ello va a ser organizando un campeonato interdepartamental de clubes que eso tiene ya también su fecha que está marcado y se va a empezar a trabajar. Y al final en mayo vamos a tener la presencia de Natalia Prieto, una periodista y comunicadora social de Colombia que tiene mucho recorrido a nivel de torneos sudamericanos, panamericanos, mundiales y al mismo tiempo viene Corina Solís, una jugadora de la selección de Colombia para poder hablar a las madres de familia, a las jugadoras, a los entrenadores y a los mismos periodistas para que así como ustedes pues le den la atención al fútbol femenino que muy pronto el fútbol femenino va a vender bastante y ustedes van a tener que estar atrás del fútbol femenino. En este sentido, agradecido muchísimo con ustedes y acá don Roberto va a ampliar un poquito más sobre especialmente la segunda actividad. Buenos días y gracias por la presencia de la prensa esta mañana. Para Fútbol Conect es un privilegio poderse aliar con la Asociación Cruceña de Fútbol, con Procalida, con el Profecar, para realizar actividades que ayuden y que promuevan al fútbol femenino. El fútbol femenino, como se sabe, está creciendo en todo el mundo, está creciendo en Sudamérica y en Bolivia tenemos bastante talento, pero hay que incentivarlo, hay que ayudarlo, hay que motivarlo y Fútbol Conect lo ha tratado de hacer por los últimos años por medio de las redes sociales. El trabajo que se ha hecho con Fútbol Conect es ese de tratar de dar visibilidad al talento por medio de diferentes medios sociales que ahora la gente los utiliza bastante. Una de las actividades que se han planeado con la alianza que tenemos ahora es un hexagonal de fútbol que se va a realizar en el mes de mayo. Vamos a invitar a diferentes equipos del interior y queremos hacer un campeonato que sea bastante bueno, que sea bastante competitivo y yo creo que detalles del campeonato lo vamos a dar en un futuro próximo. Pero lo principal es que queremos hacer eso, queremos crear diferentes actividades que le den importancia, le den mucho más visibilidad al fútbol femenino y nosotros queremos ayudar a poner nuestra parte en la alianza que tenemos ahora. Y bueno, solamente quiero agradecer a ustedes de la prensa por estar aquí y también agradecer a Procavida, a la Liga Femenina de Fútbol, a la Selección Luceña de Fútbol y al propio Cardoso por la iniciativa que él tiene de tener estas diferentes actividades que van a ayudar al fútbol femenino de Bolivia. Gracias. Muy buenos días y muchas gracias por su exigencia. Le agradezco a Procavida, a la Asociación Luceña de Fútbol y a la señora Presidente. Gracias por incentivar al fútbol femenino y por hacer que engrandezca el fútbol femenino, que es lo que hace mucha falta acá. Gracias a Dios, hoy día ya los periodistas están un poco más en el fútbol femenino. Y más que todo agradecer al profesor Cardoso, que siempre viene trabajando en favor del fútbol femenino, que siempre está en contacto con nosotros para poder masificar el fútbol femenino, que es lo que se quiere, ¿no? Hoy en día, engrandezca no solo en el departamento de Santa Cruz, sino en todo Bolivia, ¿no? Y agradecerle su presencia a la empresa, por el apoyo, espero que lo sigan apoyando a su fútbol femenino. Aprovecho de que también nos ponen ahí en Santa Cruz, ¿con cuánto equipo del fútbol femenino cuenta, qué clase de campeonatos se realiza, si hay algo ya oficial prácticamente, dónde se juega? La liga femenina cuenta con 26 clubes actualmente, ¿no? En nuestro campeonato ya daré inicio este fin de semana, el 1 de marzo, se juega en la cancha de la Villanueva. ¿Esto ha ayudado de que la federación ha obligado a los fútbol profesionales también a entregar su equipo femenino? En sí, no, lo único que han dicho es, no sé, es aliarse con los fútbol femenino. No hay más que decir, agradecerle nomás la presencia a todos ustedes, cada uno de los periodistas, y esperemos tenerlo más seguido apoyando a la liga femenina. Como lo manifestaba ahí ustedes, que prácticamente el equipo que quiera participar en Copa Libertadores de cualquier torneo internacional tiene que tener un equipo femenino. O sea, que haya la obligatoriedad del club de tener un equipo femenino en su fila. Y bueno, en ese sentido creo yo que es el momento idóneo para masificar también el flujo de las provincias. Y es por eso que vuelvo a reiterar la invitación a las 15 provincias para que manden sus delegados a la reunión a realizarse el día 13 de abril del año en curso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.